En el último trimestre, las temperaturas fueron superiores a lo normal en la Patagonia e inferiores a lo normal en gran parte del centro y norte del país. Las lluvias en el último mes de junio fueron superiores a lo normal en Córdoba y gran parte del litoral. Las lluvias de los primeros 10 días de julio llevaron a condiciones de exceso en el este y norte de Buenos Aires este de Santa Fe entre ríos y corrientes, dado que estas regiones venían con buenas condiciones hídricas y las últimas lluvias dispararon nuevamente los excesos. Esto ha causado algunos retrasos en las labores de trigo para la próxima campaña triguera. Esto nos llevó a los productores a cambiar una estrategia de siembra que es volcarse más a los cultivares de trigo de ciclo intermedio y corto en detraimiento de los de ciclo largo que tenían pensado sembrar. La cebada está muy avanzada, falta muy poco para que finalicen las siembras y con un buen grado de desarrollo. Lo interesante es que lo sembrado de trigo tiene un desarrollo prácticamente en todo el país muy bueno, muy sanos y ya comenzaron con las aplicaciones de las fertilizaciones. En la actualidad estamos en condiciones neutrales del fenómeno del niño. Hay una 70% de probabilidad de pasar a fase niña durante la próxima primavera. A pesar de estar en condiciones neutrales actualmente, los modelos de pronóstico de tendencias climáticas indican que en la Patagonia las temperaturas serían superiores a lo normal, mientras que en la región pampeana y gran parte del norte del país las temperaturas serían normales o levemente inferiores a lo normal. En esa misma región se espera que las precipitaciones sean normales o levemente superiores a lo normal, mientras que en la Patagonia las precipitaciones serían inferiores a lo normal nuevamente. Para la próxima campaña de gruesa, fundamentalmente maíz, es un incremento importante en el área de sembrar y una cosa muy particular que está sucediendo, que ya empezó a suceder ya hace un mes, un mes y medio, es cerrar operaciones mucho antes que en campañas anteriores, operaciones con respecto a la compra y o reserva de insumos, principalmente semilla y fertilizantes fosfatados y nitrogenados. Estamos, si el tiempo, repito, no nos juega una mala pasada, estamos ante una campaña y sobre todo de gramíneas, eso es lo importante, un incremento importante de la siembra de gramíneas, llámese trigo o maíz sorgo, pero más trigo y maíz, con el beneficio consiguiente sobre lo que es la rotación de cultivos. Somos muy optimistas y esperando que el tiempo nos acompañe. ¡Gracias!